La información universitaria, local, nacional e internacional está en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. UJAT Noticias totalmente en vivo con sus secciones, la opinión docente, ciencia y tecnología, cultura, estado del tiempo y deportiva. UJAT Noticias veraz, objetiva y actual, de lunes a viernes a las 19 horas, legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. UJAT Noticias.